Música Tu volada nos envolvió y nos mandó a más lejos que el sol Nos caímos otra vez y chocamos a caer contra el suelo Quiero guardarme a un calor para vernos, ver un recuerdo de sangre y piel Música Serán las llamas y recuerdos de su piel y la sábana Guardarán los secretos de su piel y con interés, luz de engaña Nos caímos en un abismo completo de ser y su dolor No dejamos de rezar por lo dulce que suele ser la pasión Música 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 Música